bienvenidos a un nuevo vídeo de rutacervecera.com en este vídeo vamos a probar una cerveza que me fue regalada por el mismo productor y se trata de cerveza o cervecería campera aquí estoy mostrando aquí su etiqueta pero bueno a mí me gusta bastante aquí la etiqueta es full campo digamos haciéndole honor a su nombre es se trata de una doble ipa doble ipa dice que tiene 100 ebook tiene los tres lúpulos el trío de lúpulos no sé cómo se llaman me acordan la he escuchado en un momento cascade centenial y chinook voy a confirmarlo después con directamente con ricardo de cervecería campera tocayo mío y les voy a contar mientras pruebo la cerveza le voy a contar un poco acerca del poco más acerca de la cervecería y un poco digamos la relevancia que tiene tengo aquí mi mi copa tengo mi copa tecu cerveza campera fue la cerveza que la cervecería que ganó el premio a la mejor cerveza de la región del maule en la primera copa bueno primera y única porque todavía no se hace la segunda versión de la copa cerveza del maule por lo tanto es un privilegio digamos poder probar su siguiente cerveza bueno una de sus otras cervezas de campera porque en esa oportunidad campera ganó esa competencia con su rauch birr su cerveza ahumada por lo tanto tengo una alta expectativa acerca de su doble ipa procedemos entonces bueno aquí tengo la copa hasta la cerveza con estos tres lúpulos con que empiezan con c el el trillo digamos de lúpulos clásicos de la ipa ahí la abrí entonces doble ipa ahí a mí personalmente me gusta servir la cerveza hasta la mitad en este caso bueno tiene tiene bastante espuma espuma voy a averiguar después qué tan qué tan fresca está la cerveza porque si tiene esta espuma es porque significa que todavía quizás no ha terminado ahí de fermentar vemos que tenemos bastante espuma aquí con es como una espuma rocosa y el color es como un color palio el pajizo levemente turbio que puede ser a lo mejor por el dry hopping yo no quise pedir muchos detalles acerca la de la cerveza porque quiero bueno hacer mi propia mi propia impresión cierto de la cerveza que al probarla voy a pasar entonces a ver el aroma estos tres lúpulos que es el casqué chinook y centenial debería ser bueno más para el lado del perfil cítrico quizás un poco y resinoso pero son los lúpulos clásicos digamos de de la ipa quizá de los años 90 hasta el inicio del año 2000 quizá antes de toda esta locura digamos de la gc ipa entonces probemos qué tal el aroma si yo le siento justamente este perfil como un poco más para el lado cítrico se siente también un poco quizá un poco como herbáceo herbáceo puede ser también quizá pequeñas notas así como resinosa y también se le siente claramente la malta hay que recordar de que la doble ipa es una ipa más fuerte entonces para ser más fuerte obviamente tiene que tener más malta cierto doble ipa debería estar como en los 8 grados o por lo menos más de 7,5 que es hasta donde llega la ipa común y corriente me tuve que secar los lentes pero aquí abajito aparecen los específicos justamente eran 8 grados tal como ya mencioné para hacer doble ipa tendría que ser más de 7,5 grados bueno y 8 ya en los 8 grados no sé si se alcanza a ver pero en los 8 grados ya se puede considerar una doble ipa y por lo mismo también tiene que tener más malta cierto en este caso dice que tiene malta caramelo si yo le siento bastante se siente el caramelo se siente también el lúpulo cítrico como ya mencioné cítrico un poco herbáceo y también resinoso y también le siento un poco ahí de levadura yo creo que el tema también de la sobrecarbometación y la levadura que se siente quizás puede ser de que le haya faltado quizás un poco más de a lo mejor un poco más de maduración cierto tiempo ahí pero bueno como es una ipa voy a proceder entonces a sentir el sabor qué tal en sabor si si en sabor ahí se están sintiendo los 100 higos aquí el amargor aquí para los fanáticos digamos del lúpulo amargo cierto porque antiguamente que entre comillas antiguamente pero antes de la gc ipa por lo menos la ipa era sinónimo por lo menos la ipa entre comillas moderna cierto que estaba como más basada en la ipa americana era sinónimo de lúpulo pero lúpulo en amargor cierto no como ahora que es como el lúpulo de la gc ipa que es como lúpulo frutal así como en medio bien suave entre comillas cierto y no tan amargo esta es como una doble ipa pero como la doble ipa clásica donde en este caso particular quizás en aroma el aroma es un poquito menos potente que el sabor en sabor yo siento full lúpulo digamos bastante amargo pero no no un amargo así como sagradable o sea es un por ejemplo no está como astringente generalmente la doble ipa si no hay un buen equilibrio por ejemplo entre entre la malta con el lúpulo y quizás bueno hay todo un juego y que se tiene que para que no quede astringente tiene que ver un buen equilibrio entre entre la malta el lúpulo que tiene y la clave ahí también generalmente es el agua que se utiliza en la cerveza en este caso se siente bastante amarga pero no 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 está como astringente que es como lo que podría ocurrir muchas veces con las cervezas como que son muy amargas y que llega digamos ese amargor a ser llegar a ser astringente en este caso está como bien bien equilibrado ese amargor a pesar de que se siente bastante amarga detrás de ese amargor aparece entonces la malta, malta caramelo bueno se siente el perfil digamos de la malta como para el lado del caramelo y ese mismo aroma un poco como pero muy poco así como de fondo a levadura que probablemente tiene un poco de ahí de levadura residual también yo le siente un poco en sabor pero el amargor digamos está ahí súper presente y obviamente está una cerveza IPA, doble IPA es decir es una IPA bastante fuerte yo creo que es como más para los fanáticos de la por ejemplo la West Coast IPA o West Coast IPA yo creo que ese es como un poco el perfil que tiene esta doble IPA está como para ese lado se agradece digamos que se siguen haciendo esta IPA digamos entre comillas clásica más para el lado de la West Coast IPA que son un poco más bueno son maltosa mucho más amarga ¿cierto? y no esta típica G&C IPA que en realidad estamos un poco cansados yo creo de tanta G&C IPA que son las que están de moda ¿cierto? esta es una IPA clásica así que para los fanáticos de la IPA clásica fuerte digamos de bien amarga y que se quedaron digamos hasta el final de este video les puedo comentar que vamos a tener un concurso de la cerveza campera con esta IPA digamos de cerveza campera junto con un vaso y todo eso muy pronto así que estén atentos porque ese es el concurso el primer concurso de este año de rosa cervecera de hecho nosotros me parece que el año pasado no hicimos ningún concurso por todo este tema de la pandemia toda esa locura digamos todavía no encontramos en esa etapa pero yo creo que este concurso digamos de cerveza campera va a estar bastante interesante y todos los fanáticos entonces de las cervezas bien lupuladas, bien amargas ¿cierto? bien fuertes, van a agradecer entonces tu concurso donde van a obtener dos botellas de cerveza campera más un vaso para regalar, así que bueno, estén atentos a ese concurso y nos estamos viendo entonces en un próximo video de rutacervecera.com ¡Gracias!